aquí estamos poniendo esto aquí se ve claramente donde quedó lo chueco que quedó poquito poquito que le faltó y le sobró más bien dicho no le faltó sino le sobró así que ahora sí vamos a clavar esos tornillos bien aseguraditos supuestamente vamos a ver bueno aquí el problema sería un cálculo inexacto es decir si uno encaja el taladro en un lugar donde no está la madera se va a hacer un hoyo inútil y ahí puede limpiar agua o sea gotear así que vengo por aquí aquí así pues parece que sí vamos viendo gracias a dios aquí se ve esta es madera normalmente se hace en estructura de metal pero pues aquí que metal vamos a andar haciendo lo que queremos es que no se nos moje el cemento que vamos a andar teniendo metal aquí supuestamente está en la otra a puro cálculo y yo no creo que no me haya dicho eco porque entonces ahí salió pero si me hace que salió medio ya voy a ver salió por un lado poquito pero no importa que el cobia y por dónde estaba no se pierde nada más que un tornillo salió de este lado tú haces más para acá si estuviera bien lineada la línea pues sí si no hubiera salido a ver ahí está este si le atiné miren exactamente en el mero centro el otro si le atiné pero salió en la orilla no no les voy a negarlo luego se que me salí poquito o mucho no le calculé aquí si era puro cálculo pero no debe ser así tendría que ser una línea recta y una raya pero aquí no hay ni línea recta ni nada porque este palo es antiguo feo y viejito híjole le puse seguro ya ahí está bueno pues ya con esos quedó vamos por la otra lámina bajamos este y así con la misma grabación esperando que esté grabando aquella de allá vamos a quitar primero esta bien exactita quitamos esta la desamarro y sale ahí está ahora me voy por aquella a ver la voy a desamarrar de acá y luego de acá ahí está y la saco y vamos a ver si no se apago como hace rato no por las cámaras feas venimos por la otra ahí está y están llegando bien acá acá le vamos a tener que poner otra cosita porque va a ser como un coberticio gigantesco que va a tener dos dos lugares acá sin que haya salido otro por lo largo de la lámina son muy buenas estas láminas se las recomiendo mucho bien todo lo que tengo que hacer pero así debe ser muchachos no hay que asustarnos de lo que tenga uno que hacer porque esa sí es la vida bueno voy a poner la otra cámara allá va la segunda lámina de este lado ah el centro está aquí bueno ya le pinté luego me voy a subir aquí arriba esto si me resiste espero que si me resista porque si no me resiste voy para abajo bueno yo digo que si aquí va esta una es la que doble y otra es la que levanta para no ponerlas al revés recordemos que si están al revés hay que voltearlas tienen su derecho y su revés cuidado que no se resbale a ver a ver voy a ir por atrás igual que hace rato mejor aquí aquí me pongo yo tengo que ponerla más inclinada un poquito más inclinadita a ver ahí apenitas llegó apenitas muchachos creerán que apenas que yo que yo quedó como que que yo miren apenas tenemos otro de cámara ahí quedó miren que bonita esas láminas sirven mucho aquí está otro cuarto muchachos a ver ya vienen los chinos vamos a subir la otra cámara de aquel lado para que se vean como se hace este trabajo porque si vale la pena miren aquí vengo para arriba voy a subir aquí a ver que tal me va a ver vamos a empezar con uno con el de agujerar cuidado que me estoy yendo para adentro a ver aquí tiene que ir uno se ve claramente le pongo uno rápido antes de que lleguen los vintonazos a Santana cuidado con los vintonazos ventarrones o quien se como se dicen ah este no ves este es el de amarrar aquí estoy miren hay que tener muchísimo cuidado aquí bueno ya está uno y una vez aquí el otro ya que estamos aquí de una vez miren y aquí el último voy por otras rondanas aquí las tengo miren de las que me compró Elvia una bolsita de rondanas con con empaque por 60 pesos son 100 y te vamos a mandar un amigo un ayudante que te ayude de los buenos ahí te va te va a aparecer ah pero como no le hiciste caso mejor te lo vamos a desaparecer vete mejor no te hicieron caso uh le di al revés y este si es de los buenos porque cuando son buenos los ayudantes mejor se van corriendo a buscar a otro lado si pues aquí no hay jale vámonos ya que estoy aquí de una vez le voy a poner los que le faltan acá miren y cuidado con la línea no te vayas a salir hay que dibujar la línea para no salirse no te vayas a pasar me pases más de este lado ahora tengo que poner dos ahora sí que no le atino ya van dos que no le atino ah otra vez se volvió a ir de más esta cochinada cuidado el señor porque recordamos que un albañil de los buenos de los que son buenos de veras nunca se ponen nerviosos y tú te ganan los nervios será por la senilidad de la edad pero bueno ya mejor bájale y vete a lo del medio vamos para abajo ay deje el otro taladro allá miren nomás donde lo decidí aquí está voy para arriba ahorita lo importante es asegurar que si viene un viento no se las va a llevar por lo menos voy a poner aquí unas tres las que alcance porque no voy a alcanzar muy allá normalmente los maestros se suben arriba porque confían en la fuerza de su estructura a ver aquí viene la línea híjole no la veo se me olvidó rayarle allá miren si no cuándo no sirve cinta corriente ah que no se agarra que cochina de cinta ah que cosas sería muy bueno saber si los albañiles al llegar a esa edad se ponen así de neuroescénicos como tú no pero que barbaridad 1.30 más un cachito pero esta cinta está bien delgadita nunca pensé que hubiera cintas delgaditas como de papel miren aquí es 1.30 a ver si es cierto me siento en el 1.30 hay que meter uno luego luego antes de que venga el viento 1.30 bueno entonces aquí si le vamos a seguir por donde viene la línea te vas a tener que subir ni modo a ver vamos a hacer una raya no tengas miedo si te resiste a ver me sale peor cuando hago rayas cuando no hago rayas si le atino y cuando hago rayas no le atino que cosa tan rara pero así me pasa a mi siempre miren ahorita con la raya no le voy a atinar casi ya así siempre me pasa a mi ahi está que bobole no si no es juego no eso de las rayas para mi no es bueno híjole eh no muchachos ya me la sé si no es juego pensaban que estaba jugando ojalá que de veras fuera juego vaya que suerte tengo de veras ahí quedo la cochinada fuera de lugar a puro cálculo como si le atino no pero con esta no con raya nomás no bueno y recuerda bien que hay que subirse porque tú has visto en todos los videos y los maestros que están arriba haciendo un trabajo están arriba y no tienen miedo y en caso de que tengan pues se lo aguantan así que si tienes miedo de tu propio trabajo súbete de todas maneras y la única vez que le medí no le atiné y eso que me tardé como media hora para medir ahí está ya nada más me faltaría el de aquí en medio eso luego lo vamos a ver primeramente Dios esto ya no se lo huele el viento pero creo que ya una vez se tapó miren cosa tan curiosa y extraña mira mejor te subes y le rayas ándale vas arriba así que ahí si le voy a rayar ya que estoy aquí ya porque me están viendo porque una vez en caso de que me vaya a caer ni más que se vea cuando me caiga muy bien dicho Luisinho sin miedo al fracaso y sin miedo al triunfo como que no aquí viene esta línea sale lo mismo ah ya lo vi lo que pasa es que estoy ciego ya ni me acordaba no le voy a echar la culpa a nada más que a mi ceguera muy bien estás como los perritos que llegan con la cola entre las patas y se van metiendo de poco a poco así te vas subiendo de poco a poco hasta que ya estás arriba si te caes ni modo aquí están esto mira hasta donde llego con la rayada que le estoy dando aquí y ahí vas de poco a poco para arriba ya que de una vez aviéntate con confianza ándale y estoy aquí de una vez voy a subir el cable para que nada corto a ver se supone que aquí viene la raya aquí ya no alcanzo a atentar yo voy a ver ahorita si la tiene aquí se va a ver si no la tiene también se va a ver y bueno el tener un cierto grado de miedo es inclusive hasta beneficioso porque así uno tiene precaución debemos tener precaución si este miedo nos lleva a la precaución bueno es muy bueno y sin embargo cuando alguien no tiene miedo y actúa de una manera irreflexiva y comete errores que pudieran llevarlo precisamente a una descompensación en el peso y que se fuera a derrumbar entonces ahí hace falta un grado de miedo así que con miedo y sin miedo súbele con confianza ándale súbete porque confías en lo que estás haciendo sí está muy fuerte no te preocupes pues si no me voy a subir aquí muchachos no sé si aguante conmigo o no o se vaya a caer pero pues ya estoy aquí además me faltaron mis rodilleras no traigo rodilleras espero que cruja antes de que se caiga no que caiga con todo y todo así de repente sin crujir así que por lo menos cuando cruje avisa que se va a caer a ver aquí va otro muy bien muy bien muy bien gracias a Dios vamos a seguir poniendo varios uno este es el cabeza chica vácalo dos tres y cuatro rápido uno dos y agarre vuelo tres y cuatro antes de que se caiga el techo y no se está cayendo el techo todavía gracias a Dios otro 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 y otro creo que ya me puedo venir para acá pensando que no se va a caer si está resistiéndome a ver aquí otro aquí otro ándale ya puro cálculo dos y si la tenía miren y no me caí gracias a Dios el techo si resistió conmigo bueno pues como dice el maestro genio una raya más al tigre por primera vez es la primera raya todavía no me caí no sobró esto y listo si se pudo muchachos si se pudo conmigo el techo sobró esto y esto y esto me voy para atrás me traigo el taladro y me voy a bajar si pudo el techo contra todo pronóstico y miren si pude gracias a Dios bueno pues ahorita bajo todo bueno y lo que se ve también es que fue un éxito este gran invento de Luisinho que también obviamente lo copió y aparte no solamente lo copió sino que se lo encontró en la basura y lo renovó o tal vez lo adaptó tal vez era inclusive la parte que lleva algunos utensilios que son para guardar herramientas es la parte de arriba y sin embargo Luisinho lo adaptó ¿para qué? bueno para este proyecto aquí vengo por este lado así quedó esto miren gracias a Dios si se pudo miren que bonito quedó ahorita vamos por la herramienta que bonito techo gracias a Dios ahí está la otra cámara y vamos a bajar todo lo que está aquí así fue este trabajo vamos para abajo gracias a Dios voy por la camarita muchachos aquí estuvo esta famosa camarita y miren lo que hicimos al final de cuentas teníamos que hacer esto si no nunca se iba a poder hacer el techo gigantesco por si quitamos el otro ya tenemos techo que no se moja primeramente en caso de que haya alguna mojada pues le echamos un silicón pero aquí lo estamos viendo y estamos viendo el primer trabajo que hizo este invento que era de la basura pero bien que nos sirvió hicimos este techo de lámina completito y todo gracias a esta obra de arte ahí estamos en contacto para que hagan algo así cuando vean basura recójanla porque es oro en la basura hay oro esto es oro me lo encontré nadie sabía que había oro y yo me lo encontré ahí estamos en contacto miren lo que se hizo con el oro claro que sí se hizo el primer trabajo gracias a Dios y por dentro así quedó para que veamos que todo se puede hacer aunque parezca que no sirve porque alguien dijo que estaba muy feo y sí y sin embargo aquí está y sigue estando la pared fea sí pero ya está con su techo ya no se va a meter el agua gracias a Dios quitamos las tablas vimos como las quitamos que nos habían dicho que las quitáramos que derrumbáramos todo pero pues ya mejor acomodamos esto miren de una manera eficiente y bonita y sobró un cachito de cejilla acá ah aquí va a ser para que no se moje pero acá sobró otro cachonón miren aquí podemos hacer otro cobertizo como en Estados Unidos que se le pone acá todavía algo más que es como un porch aquí en esta parte un porch aquí miren vamos a poner el porch una tabla un palo y dos así dos barrotes para que se haga este famoso porch y cuando se mete la lluvia primeramente Dios nunca se mete la lluvia así con este porch gigante miren aquí quedó este porch faltaría nada más ponerle una línea ahí una madrina y dos puntales pero vimos que bien quedó todo esto gracias a Dios así fue ahora vamos a poner este porch pero la lluvia ya no se va a meter vamos a empezar a arreglar y sabemos que aquí va a ser protegido todo lo que hay aquí adentro que ya se acabó casi todo ahí estamos en contacto aquí estamos viendo cómo quedó este techo tan bonito desde abajo y hasta el carpintero yo no quería venir porque ya venía muy triste todo esto sin techo pero miren qué bonito quedó esto sí es bonito sinceramente hay que darle gracias a Dios no todo lo que parece feo es feo hasta allá llega el techo o sea que tiene una gran cobertura allá externamente para hacer un porch vamos a hacer un porch o porche como se diga en español o en inglés viene de inglés de todas maneras ahí estamos en contacto miren qué hermoso quedó miren 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 miren